Jajanense Enlava Cocotía tija Ay, y siempre se la apico pa' que ella me respete Capita perrita, pa'que la lengua tiene un arete aủ mas deja de que yo te en paquete Yo te infundí con el pseudo y a mí meytyai tu biquete Fue que a mí me gusta' tu biquete Si que a mí me gusta' tu biquete Si que a mí me gusta' tu biquete Te quiere-te quiere-te quiere Te quiere-te quiere-te quiere Piquetón, piquetón, mírame el piquete a los perros de los pies combino con el arete. Tú estás hablando, va a ser que te empaquetes pa' salir con los muñecos que te empuñen y te acuesten. Mírame el flow, mírame el flow, los menores funden si me ven prenden un bloma. Y de nacional pa' darle con vasofón, tírame la mala, la creepy, los cuero, el cañón. Tú estás loco, uno la pone hasta en el tablero, una pieza de colección que no se compra con dinero. Tienen que dala, no la date, damos bala, te frenamos con malta y te la quitamos, mamá. Pa' que a mí me gusta tu piquete, y que a mí me gusta tu piquete, pa' que a mí me gusta tu piquete. Que si que tú tienes tu piquetón, que se ofende con tu colón de bloca lindo y sandalcón. Los lunes del polán que lo mal te va al pantalón. Tú eres mala y un malón, romo siempre en el vasofón. Y dale, mami, que tú tienes un piquetón, tú andas duro volando como un avión. Tú loco que estás loca y me manda la dirección que cubuló para en el Ferrari, Mateo hace tu misión. Y piquetón, tí, 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 piquetón, piquetón, tí, 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 tí. Te, 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 te. Pxa' pa' que a mí me gusta tu piquete, y que a mí me gusta tu piquete, y que a mí me gusta tu piquete. ¡Hay que decítelo! El mejor libro por libro, el 23, junto a Crazy Ka, de Puente a Puente. Crazy Ka, ajá. Dijo Hunter lo acocoteaste ya. Que yo quería lo mina, ¿qué fue? Starmas Publishing. Todo pegado al nacer, al salir, la barriga. Los vampiros, en fraile, a navajea, Los AKP, el de la mocha más grande